Música 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 ¡Gracias! 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 levántele las manos a su pastor los líderes de aquí, de esta iglesia levántele las manos a su pastor vamos a orar levántele sus manos para que el Señor tenga agarre su mano cada uno levántele esas manos al cielo de su pastor de su pastora, levántele esas manos vamos a bendecir a este varón vamos a bendecir si usted ama a su pastor, venga tóquelo ahí donde está, tóquelo bendígalo en el nombre de Jesús bendígalo, bendígalo levántele las manos Él tiene necesidad Él necesita que sus manos se levanten, hay carga hay problema Él necesita la ayuda de sus líderes, de su iglesia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús bendícele hermano Irineo Señor, bendícele en su obra, bendícele en su trabajo, bendícele Señor en lo que está haciendo en este lugar, bendícele a su esposa levantando sus manos Señor, para que se ayuda apoyo mi Dios en sus necesidades en su dolor en su cansancio en sus penas ella puede estar allí hermanas de esta congregación levanten las manos de su pastora ayúdenle, ella necesita que usted esté orando por ella en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en este momento la unción del Espíritu Santo está en este lugar para bendecir esta familia y esta iglesia no es casualidad de que tu Señor nos hayas traído tú que guías Señor bendecir esta familia porque vienen almas vienen personas que van a necesitar de la fortaleza de esta familia pastoral en este lugar en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo gracias gracias aleluya adore, adore, adore oh santo, santo, santo santo, santo levanten esas manos a este varón en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo bendecimos lo bendecimos en el nombre de Jesucristo gracias gracias Señor gracias Señor gracias Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Señor aleluya gracias aleluya 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 Aleluya, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, ¿por qué no le da un abrazo a su pastor, dele un abrazo a su pastor, a su pastora, hermana, venga, dele un abrazo a su pastora, a los hijos del pastor, dele un abrazo ahí, en esta hora, en este momento, acérquese, Aleluya, 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 dele un abrazo a su pastor, dígale que lo ama así, este es un buen momento, si usted le ha pasado, le ha ofendido, dele un abrazo a su pastora, le ha ofendido, dele un abrazo a su pastora, hermana, venga, dele un abrazo a su pastor, en tu misericordia, tu misericordia incomprensible, Señor, el abrazo a su pastora, a su pastora, a los encargados de esta iglesia, le ha ofendido, dele un abrazo ahí, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, aleluya, 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 cuando ya lo siento, aleluya, ¡Gracias por este tiempo! ¡Gracias por este tiempo! ¡Gracias por este tiempo!